Gracias, ya estamos con nuestro experto y a mí me encanta porque ya empieza otra vez a cambiar la temporada. Apenas nos estábamos empezando a acostumbrar al verano, le estábamos agarrando la onda, la ropa ligera, los colores y ya va a cambiar la temporada. Así que antes que nadie queremos preguntarle al experto en moda, Reneta Mayo esta mañana, ¿qué vamos a hacer ahora en la nueva temporada? René, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo ya vengo así como antesala. Ya vienes muy otoñal, sí, como pre-otoño. Ajá, se llaman la antesala. ¿La antesala del otoño? Al otoño, exactamente. Porque pues todavía nos queda como un mes, un mes de verano, o sea, todo lo que viene siendo, pues lo que resta de agosto y como el 21 de septiembre entramos a la temporada más elegante del año, que me encanta definitivamente y les tenemos preparadas unas sorpresas. Ay, ya quiero saber, René. Pero ahorita en realidad tú vas a las tiendas, ¿verdad? Y vas a ver inclusive ya hasta arbolitos de Navidad y todo el show. Sí. Pero este, no nos atrevemos todavía a comprar, ¿verdad? Este, las prendas claves para pues el crudo frío, las lluvias, etcétera. Así que todavía hace calorcito. En la tarde-noche ya hace un poquito de frío. Entonces yo te recomiendo pues que siempre traigas lo que siempre he dicho, un suetercito de tejido de punto, ¿verdad? Una chamarrita ligera, un saco de vestir, etcétera, en el caso de los hombres, para que pues se vean elegantes en ese compromiso y sobre todo que se puedan cubrir de esas tardes con brisa, ¿verdad? O con este frío, etcétera. Entonces, ¿qué te parece si vemos unas imágenes que le pedía nuestra queridísima amiga Yadida Whitney, ¿verdad? A quien le manda un beso. Y obviamente el arreglo y el maquillaje pues por Claudia Pozos. Y mira, nos pasó estas fotos que le acabamos de tomar a esta hermosa modelo que se llama Mina, con una ropa muy padre de corazón chic, ¿verdad? Por supuesto. Y realmente está formidable porque mira que estamos viendo un vestido blanco, o sea, muy bonito. No está tan descubierto porque no tiene un tirantito así delgadito, sino todo lo contrario. Este vestido lo pudieses en determinado momento combinar con un suetercito, imagínate, encima de los hombros, así como muy exquisito, tejido de punto del mismo color o de un color menta, ¿te parece? Y se va a ver realmente espectacular. Aquí lo combinamos con perlas porque es un accesorio muy clásico. Les quiero comentar que si usted invierte en unos collares de perlas de uno, dos o tres hilos, o sus pulseritas de perlas o aretes chiquititos, así como unos perlitas nada más para darle ese énfasis de elegancia, te van a sacar de muchos apuros y los vas a usar todo el tiempo. Ah, mira, tres perlas, empecé a que tuviste las fotos antes de la sección, ¿verdad? Te sigo, René, te sigo, te digo que yo estoy pendiente. Y pues mira, ¿qué te puedo decir? De este otro conjunto de corazón chic que se ve hermoso porque es una blusa negra clásica que también la compras ahorita y la puedes usar con saco, con abrigo, con gabardina, etc. Y estos pantalones muy lindos, ¿verdad? Que también los puedes usar en otoño, invierno, con las botas, ya sabes, el pantalón metido y la bota sobre encima y se va a ver realmente espectacular. Entonces son prendas que puedes comprar ahorita, ¿verdad? Y que le vas a sacar también jugo para lo que viene siendo otoño, invierno. Pero mientras llega ese clima tan bonito, entonces las puedes usar un tanto veraniego, sin el saco, ¿verdad? Sin las botas, sin los botines. Aquí le aplicamos nada más un collar, ¿verdad? Muy sencillo, en cadena, en oro, porque si te fijas los zippers del pantalón son color oro, amarillo. Entonces eso sí es muy importante cuidarlo porque de repente yo he visto chicas, ¿verdad? Que traen oro blanco, oro amarillo, sabes, como entonces no se ve bien, al menos que tenga los dos tonos. O sea, si es un accesorio que tiene oro blanco, oro amarillo, entonces sí le puedes combinar, pero si no, chécate muy bien el color de las hebillas, tanto de la bolsa, de los zapatos, del pantalón o de la chamarra, tiene que coincidir, ¿verdad? Eso es un tip, ¿verdad? Extra que les podemos aquí pasar en este segmento. Entonces aquí tenemos este conjunto que está muy bonito, ¿verdad? Pero que tú sí, con tu creatividad lo puedes crear, le puedes dar ese otro toque de otoño, invierno, cuando la ocasión lo amerite. Aquí vemos otra fotografía muy linda, tiene una blusa, manga larga, pero un tanto transparente, ¿no? Lo que se le llama el moda see-through, o sea, transparencia. Entonces aquí también tienes que cuidar mucho el color de la ropa interior, ¿verdad? Porque si es transparente, ten mucho cuidado. De repente vemos ahí encajes rojos, ¿verdad? O de repente vemos azul marino o los tirantes en rosa, etcétera. Y no sé, fue tan a la prisa que se cambió esta chica o tal vez lo hizo de una manera intencional, pero no se ve bien, o sea, no se ve bonito. O sea, créeme que si lo vas a usar, úsalo con nude, ¿verdad? Que es color carne o color natural. Color piel y no se va a transparentar tanto. O blanco, ok, pero no el contraste del negro azul marino, etcétera. Porque sí, en realidad, a mí en lo personal no me gusta, no sé ustedes qué opinan. Y luego nos fuimos a vestidos de cóctel muy padres, ¿verdad? En esa ocasión. Fue un rosa fucha, fabuloso, si te fijas, y tiene el forro color nude, o sea, color natural. Entonces se ve sexy, pero elegante. Como si no trajeras nada abajo, pero no enseñas nada al mismo tiempo. Nada, exactamente. Y eso está muy, muy fuerte en esta temporada. El encaje, de hecho, estuve pensando qué increíble porque se ha usado en todos los tiempos. O sea, el encaje se usaba, si te acuerdas, desde la época de Luis XV con sus holanes en frente, en la terminación de los junios, etcétera. Y estamos en 2015 y se sigue usando, pero obvio que en colores neones, ¿verdad? Ese es el tono, ahorita el rosa fucha es un tono de moda, pero increíble porque si tú le quieres dar ese toque modernista, ¿verdad? Innovador a tu guardarropa, pues eso puede ser una excelente opción. Inclusive también le puedes poner los mismos collares de perlas que vimos en las primeras fotos en este vestido y se va a ver realmente espectacular. Por eso te decía que puedes jugar con los mismos accesorios, con diferente vestimenta y siempre le vas a dar ese toque muy tuyo, muy personal, porque nos debemos de atrever, o sea, la verdad. O sea, a mí nadie me quita que si me quiero poner moño, me quiero poner chaleco, combinado con una playera color menta, etcétera, pues lo voy a hacer porque así es como debemos de ser un poco atrevidos y jugar con los, ahora sí que con los colores, con las texturas, darle ese toque fashionista, ¿verdad? En tu arreglo personal. Y ahora tenemos una fotografía que en lo personal es una de mis favoritas. Este es un tipo palaxo, si te fijas, es una sola pieza, todo así como muy, muy fluido, o sea, muy, muy amplio, ¿verdad? Eso podría funcionar perfectamente para aquellas mujeres que de repente le temen a que se les vea, no sabes, como la llantita o que no tienen una cintura muy, muy pronunciada, pues es una excelente opción. A mí me encantó, ¿verdad? Porque se ve súper elegante, inclusive lo puedes llevar a una boda, lo puedes llevar a un evento, al aire libre y te vas a ver realmente espectacular. Si le quieres dar un toque más de vacaciones, entonces en lugar de zapatillas, pues podrías usar, que te gusta alpargatas, podrías usar un poco de sandalia, ¿verdad? O sea, una zapatilla más flat, o sea, más sin tacón y se va a ver realmente increíble. Para las personas que nos ven o nos escuchan más bien por radio, les quiero comentar que es una pieza única, ¿verdad? Que si la usas se va a ver espectacular y también le puedes combinar de repente, no sé, un abriguito encima cuando sí vas a ir a un lugar donde está haciendo un poco de frío y no va a perder realmente su fuerza, ¿no? O sea, porque esa es una pieza donde ahora sí que el protagonista es ese palaxo espectacular que le puede sacar mucho partido, mucho jugo. Ay, Rane, me encanta, la verdad, porque nos das opciones desde el casual para diario hasta cómo ir a un evento, hasta cómo tener un vestidito de cóctel. La verdad es que la paleta de opciones es muy amplia para estar, pues, siempre perfectas de acuerdo a la temporada, Rane. Y de eso se trata, precisamente, no pasar desapercibidos. O sea, hay gente muy gris, hay gente que no brilla porque no se atreve, ¿ok? Tienes que hacer un cambio de look inmediatamente, no sé, corte cabello, jugar un poquito más con los colores en el maquillaje y usar prendas como las hemos estado presentando aquí miércoles tras miércoles para que puedan ustedes sentirse más femeninas y súper espectaculares. Y aquí, pues, un agradecimiento a nuestra querida amiga Claudia Pozos, como siempre, agregando ese granito de arena para que la producción de este segmento, pues, quede como las grandes capitales del mundo. Así es, Rene, muchísimas gracias. Danos, por favor, tus páginas de Facebook, tus medios de contacto, todo. Tenemos una página en Facebook que es artemodelos-renetamayo y ahí estamos, inclusive, subiendo estas fotografías con todos los créditos, como debe de ser, ¿verdad? Y estamos contestando todas y cada uno de sus mensajes, esos inbox, porque en realidad, pues, a eso nos debemos, ¿no? O sea, el estar aquí, tener ese compromiso y estar en contacto directo con nuestro público y nuestros seguidores, pues, es para poderles dar una asesoría correcta, oportuna y que, pues, queden satisfechos. Pues, Rene, muchísimas gracias y gracias también a todos tus colaboradores que, como tú dices, hacen que este segmento siempre quede de 10, por supuesto, a Magui de Corazón Chica y en la Cacho. Les mandamos un beso enorme. Nos vamos.